Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra, se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma, meten el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo del magma de tu esencia, no para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No perda la compasión, pero dímele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla, aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contra corriente. Entrénate, entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto, lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres, que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa, siempre ardiente, donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Haz de saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán agullando los clavos serrumbados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero, guarda las distancias, construyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. ¡Bravo!